Bueno amigos, el día de hoy vamos a resetear el IAC porque este vehículo se encuentra acelerado lo primero que vamos a hacer es abrimos el switch o ponemos el contacto listo, ya tenemos el switch abierto, ahora vamos a ver el conector del IAC aquí está, este es el famoso IAC o el micromotor de ralentí, desconectamos, verificamos aquí el conector que esté en buen estado a veces este es el problema, a veces no es el IAC sino el conector el que hace que el vehículo falle, se acelere o se apague verifiquemos que se encuentre limpio y que los pines no estén demasiado abiertos listo, eso es muy importante bueno, teniendo el switch abierto, mire lo que vamos a hacer vamos a desconectar la computadora, miren, metemos el estornillador por acá entonces desconectamos la computadora con mucho cuidado obviamente ahí nos sale, empujamos otro poquito, listo este, ya hemos desconectado, ahora vamos a volver a conectar ahí en este momento se va a resetear el IAC, o sea, va a salir el pistón y va a volver a la posición en la que debería estar o sea, la posición correcta un dato, es importante ver la temperatura del IAC, si está sobrecalentado, está en mal estado ahora, cerramos el switch, encendemos el vehículo y listo señores, mire cómo quedó funcionando perfectamente encendemos el aire acondicionado vamos a ver cómo se regula las RPM perfecto, ahí está en 750 sin aire y en 800 con aire listo señores listo señores listo señores listo señores listo señores listo señores listo señores